Transmutando Podcast es un espacio sin imitaciones, abierto a todo aquel en busca de nuevos enfoques o de extender su conocimiento sobre temas de carácter universal. En este podcast generamos charlas íntimas con personajes de interés que inspiran a la expansión de la conciencia. Abarcamos temas como la salud, el deporte, el desarrollo personal, la cultura, la tecnología, el emprendedurismo, el porvenir, entre muchos más. En Transmutando creemos que el propósito de todo ser humano es transformarse constantemente, transmutarse. Te invito a escuchar lo que sucede en este espacio con la apertura a la posibilidad de crecer. Todos somos maestros de alguien y alguien de nosotros. Soy Amaury Vergara y esto es Transmutando, sin resistencia al cambio. Hola, ¿cómo están? Saludos a todos mis amigos de Transmutando. Bienvenidos al episodio número 50 de la primera temporada. Ahí sí podemos hacer ruido. Estoy muy emocionado por este episodio porque significa mucho para mí y para nosotros quienes estamos involucrados en este podcast. Y primero que nada, antes de arrancar, decirles que les tenemos un episodio especial para cerrar esta primera temporada. Y primero que nada, decirles muchísimas gracias. Gracias, gracias, gracias por estar conmigo en estos 50 episodios de este podcast. Contarles que grabamos el primer episodio en el 2020 en plena pandemia y estrenamos a principios del 2021. Entonces ha sido una aventura que ya va a cumplir dos años este podcast. Y sin duda alguna, les quiero compartir que ha sido una experiencia pues muy trascendental para mí. Una de las intenciones con las que hicimos este podcast fue porque quería tener un espacio para tener conversaciones reales con cualquier persona prácticamente, pero he tenido unos invitados fascinantes. No sé ustedes, y creo que ya lo he dicho en algunos episodios, pero estarán de acuerdo conmigo otra vez. Me parece cada vez es más difícil tener buenas conversaciones con las personas por este mundo en el que vivimos ahora, en donde todos estamos un poco vueltos locos, un poco distraídos con el teléfono. Seguramente en estas fechas decembrinas les habrá pasado que hay, no falta el familiar que está totalmente desconectado de la dinámica familiar porque está en el teléfono. Este y es una realidad que estamos viviendo y cada vez me parece que es más difícil poder tener estas conversaciones profundas. El tiempo también es un factor fundamental porque pues ahora vivimos esta vida acelerada y es muy complejo. Incluso cuando te quedas de ver con amigos en algún lugar o en alguna casa resulta difícil no poder profundizar. Hay veces que le está pasando algo a uno de las dos personas con las que estás conversando o a ti que de repente es difícil tocar ciertos temas y para mí había esta necesidad de poder tener estas conversaciones con las personas que las he tenido. Y también una de las intenciones para mí era poder tener un espacio de expresión y lo voy a decir tal cual como es en este nuevo rol que me ha tocado en mi vida como director y presidente general de OmniLife Chivas. Pues sin duda tengo muchos foros en donde tengo que hablar y créanme no soy una persona que no se puede expresar sobre todo en los eventos de OmniLife. Tengo esa oportunidad de tener a mucha gente que me está escuchando y que tengo el privilegio de poderles compartir muchas cosas pero es distinto. Es dentro de un marco de OmniLife platicando de lo que hacemos, de cómo los podemos ayudar a tener éxito y todo lo que ofrecemos como empresa y bueno para mí era importante tener un espacio podemos llamarlo neutral distinto para poder también quienes tengan el interés de conocerme o tengan interés de compartir conmigo diferentes ideas y reflexiones pues para eso hicimos transmutando. Y déjenme decirles que ha sido un éxito total, ha sido un éxito rotundo, ha ido mucho más allá de mis expectativas para serles bien honesto. Al principio empezamos como con este mood un poco ligero, ¿no? Como diciendo bueno y vamos a ver qué pasa. Este, yo me acuerdo que le dije a Michi y a todo el equipo como no que no quiero ponerle demasiada, pensarlo demasiado, producirlo demasiado, que empiece a fluir y ya encontraremos el camino. Y sin duda hemos encontrado muchos caminos, todavía seguramente mucho que mejorar. Hemos mejorado, si se fijan y ahorita van a ver por qué o lo que me refiero. Hasta la producción fue mejorando a lo largo de toda la temporada. La forma en la que he podido hacer estas pláticas, que para mí no son entrevistas, y quiero aclararlo, no es un programa de entrevistas, es un programa de conversaciones. Y como todas las conversaciones, hay veces que prenden de poca madre, ¿no? Que llegan a lugares increíbles, que fluyen de una manera maravillosa y hay veces que quizás cuesta un poco más de trabajo. Definitivamente yo he aprendido muchísimo de cómo escuchar mejor. Se dice fácil nada más escuchar a otra persona. Muchos pensaremos a lo mejor que es solamente cállate y escucha a la otra persona. Pero la realidad es que hay creo que muchos matices de cómo escuchar a alguien y cómo darle más fluidez a una conversación, qué preguntas hacer para estimular todavía más la conversación. Y por eso yo les digo que no lo veo como un formato de entrevista, lo veo como un formato de plática. Y así son los episodios de Transmutando, ¿no? Si se fijan también, y creo que es interesante analizar esto, muchos de los episodios tienen una larga duración. Y también es algo que, por supuesto, al principio, incluso recibiendo algunos retroalimentación o algunos comentarios de amigos y gente que escucha podcast o gente que hace podcast, de mantener un tiempo más corto de los episodios. La verdad es que como era tan importante para mí generar estos espacios de conversación y estas formas más profundas de plática, pues me di el lujo, nos dimos el lujo de llevar las conversaciones hasta donde tenía que llegar, ¿no? Y eso implicó programas de incluso hasta de varias horas, ¿no? Creo que si no me equivoco, el episodio más largo es de aproximadamente tres horas de conversación, en donde sí les aseguro que la mayoría de la gente que se sentó en esta silla ni siquiera se daba cuenta de la cantidad de tiempo que llevaba aquí adentro, ¿no? Y eso para mí también fue muy especial. No quiere decir que no esté de acuerdo con que los episodios quizá puedan ser un poco más cortos y es algo que tomaremos en cuenta para la siguiente temporada, pero definitivamente estoy muy satisfecho y no me arrepiento de las intenciones y de toda la forma en la que quisimos hacer esto que podría ser un poquito distinto a lo que podrías escuchar en otros lados, ¿no? Digo, tampoco es el hilo negro, pero sí es un podcast donde permitimos que se hiciera una conversión profunda. Y déjame decirles que también recibí comentarios increíbles de parte de ustedes y tocando ese tema, decirles que el feedback y la retroalimentación de muchos de ustedes ha sido increíble. Yo estoy muy sorprendido y quiero decirlo muy honestamente, estoy muy sorprendido que hay algunos de ustedes que no se perdieron ni un episodio, que escucharon todos los episodios desde el cero hasta este y de verdad quiero decirles muchísimas gracias. Gracias porque eso me motivó, eso me entusiasmó y créanme que hubo quizá algún momento ahí pequeño en donde sí dudé si esto podía continuar o no, si este podcast valía la pena y estaba dando los resultados que a lo mejor tenía que dar y si estaba logrando ese propósito de compartir y crear un espacio de reflexión y sin duda por gente como ustedes que escucharon todos los episodios y que me escribían diciéndome escucho todos los episodios, ya estoy esperando el que sigue, les agradezco muchísimo. Y bueno, también hablarles un poquito de los últimos meses transmutando ha estado un poco más letárgico, un poco más lento por así decirlo y solo ha sido porque la verdad es que han sido unos meses de mucho trabajo, de mucha construcción, de muchas responsabilidades también y simplemente a mí me costó un poco de trabajo estar en el ritmo de transmutando que logramos en algún determinado momento, pero todo tiene su porqué y también estoy muy contento porque también ese espacio me dio tiempo a hacer otras cosas que después terminaron por reflejarse en episodios, en los últimos episodios como los que me acompañaron que tienen que ver con Shark Tank, este nuevo programa que me invitaron y que estuve en la temporada número 7 y que también me jalé a algunos emprendedores y bueno, invita a Marisa como tiburona al programa y eso también es importante que transmutando esté vivo y que tenga lugares reales y situaciones reales de qué nutrirse y que no nomás se convierta en algo forzado y mecánico. Entonces también no me arrepiento de eso, pero definitivamente mi intención es que llegue un momento en donde podamos no perder ese ritmo porque sabemos que quien nos escucha a lo mejor puede apreciar esos episodios continuos. Y bueno, quiero decirles que les preparamos algo muy lindo, que yo quiero hacer un pequeño recuento de toda la temporada, de estos 50 episodios que creo que les pueden servir a ustedes, quienes seguramente no han escuchado todos los episodios, para decir, oye, a ver, ¿y cuáles me recomiendas? ¿y cuál debería escuchar? Porque me pasó también durante todo este tiempo, gente que me decía, oye, ¿y cuál me recomiendas específicamente? Entonces seleccionamos nuestros episodios favoritos, podemos decirlo, no quiere decir que unos sean mejores que otros, la verdad es que cada uno ha sido muy especial y también aprovecho, voy a decir muchas gracias en este episodio, pero también quiero aprovechar a todos los invitados que tuvimos en este podcast, son más de 50 obviamente, porque algunos venían en pareja y la verdad es que estoy muy agradecido con ustedes, a todos mis invitados, por darse el tiempo, con algunos de repente fue difícil cuadrar agenda, pero finalmente lo logramos y fue muy significativo tenerlos aquí, ver cómo se abrían conmigo, quizá llegar con una, pues no quiero decir barrera, pero llegar con quizá un poco más de duda de cómo iba a ser el formato o qué, o cómo iba a ser yo, ¿no? Porque habrá una, quizá una visión externa y ya que nos sentamos en esta mesa y pudimos tener una conversación real, la verdad es que no hay ningún episodio que les pueda decir que no hubo una conexión interesante con cada invitado y eso se los agradezco muchísimo, gracias por estar en Transmutando y de corazón espero que para ustedes también haya sido una experiencia significativa. Y bueno, voy a ir un poco en orden cronológico y les voy a mencionar qué episodios vamos a recomendar, por así decirlo, o tocar el número de episodio y que lo pueden encontrar. Acuérdense que son 50, pero tenemos un episodio cero, ¿no? Entonces son realmente 51 episodios y bueno, el primero que quiero mencionar, que para mí fue muy especial, pues fue justo el primer episodio, el episodio número uno con Nelly Simón, que para mí fue como empezar con el pie derecho con Transmutando. Fue un gran, gran episodio. Nelly es una mujer fantástica que admiro y respeto mucho y me siento muy afortunado de tenerla como colaboradora en Chivas y fíjense qué curioso cuando hablamos en este primer episodio, pues Chivas Femenil no había sido campeón y después de este episodio logramos el campeonato. Y no solamente logramos el campeonato, sino posicionar un proyecto de fútbol femenil que hoy en día sigue muy vigente y que sigue imponiendo en muchos sentidos, poniendo marca de qué es lo que debe ser un proyecto femenil en México. Y la verdad es que en ese sentido estoy muy agradecido con Nelly por haber sido la primera invitada valiente en darse un chapuzón aquí en este estudio y me gustaría que escucharan un pequeño fragmento de este episodio para que puedan visualizar esta gran plática que a todo mundo quien esté interesado en entender un poco más de los retos y las adversidades que implica ser una mujer deportista o cómo hacer un proyecto de deporte para mujeres en un país tan arraigado al machismo y tan arraigado y tan atrasado en tantos aspectos de equidad de género. Creo que este es un gran episodio que ver. A todas las mujeres también se los recomiendo muchísimo. Les dejo con este pequeño clip de Nelly Simón el episodio número uno. Yo te puedo decir que yo me siento muy exitosa porque veo a mis hijos crecer, porque son buenos seres humanos, porque me río todos los días, porque disfruto mi trabajo a pesar de que hay dificultades, que estoy conociendo un mundo que no conocía de lleno como tal, pero me siento exitosa porque me dedico a lo que más me apasiona. Y yo creo que eso, Mauri, pocas personas en el mundo, ni siquiera te estoy hablando de un país, ni de una sociedad, en el mundo. ¿Cuántas personas te pueden decir me dedico a lo que más me apasiona y no me veo haciendo otra cosa? Yo soy una de esas. Cuando se da a conocer este reto, muchos equipos sintieron que se lo estaban imponiendo. Ahora tienen que tener equipos femeniles. Ya partiendo de ahí, Mauri, cuando no hay un convencimiento real de que esto no es para que el fútbol crezca en México, es para que el deporte femenil en México crezca. Ese es mi punto de vista. No es el fútbol, es el deporte en general, ¿no? Es dar la oportunidad también a jovencitas, a niñas que se desarrollen en todos los ámbitos. Para mí, el tema físico, atlético, es sumamente importante. Y ahí es en donde viene gente especializada en el fútbol femenil, porque no es cualquier preparador físico, Mauri. Puedes crear el mejor preparador físico del equipo que me digas en México, varonil. ¿No tienen idea de que las cargas tienen que ser diferentes? ¿De por qué se rompen los ligamentos cruzados? ¿De por qué hay tantos ligamentos cruzados rotos? Porque para empezar, la estructura ósea no es la misma. La parte hormonal de la mujer va totalmente relacionado con las lesiones y con... ¿no? Bueno, pues espero que les haya gustado este cachito del episodio número uno con él y Simón. Y ahora quiero platicarles de un ser muy importante en mi vida que se llama Jesús Ataraín o Yosu, como le digo yo de cariño. Yosu, aparte de ser un gran compañero de aventura, un gran colaborador en OmniLife como director de manufactura. Además es un ser muy querido y es además un tío, el cual me siento muy orgulloso. Y Yosu tiene un conocimiento fantástico sobre la nutrición. No solamente por su experiencia, tienen que saber que él comenzó pues todo el proyecto de manufactura de OmniLife. Todo el desarrollo de los productos, la fabricación, la investigación, los laboratorios, todos los procesos de calidad, toda la búsqueda de materias primas, de todos los vitamínicos. Y además es deportista, es un entusiasta de la salud, un entusiasta del cuerpo, de cómo funciona, de cómo optimizarlo, cómo tenerlo en su máximo potencial. Y para mí este segundo episodio, coincide que es el segundo, el episodio número dos con Jesús Ataraín, es un episodio muy especial porque tocamos uno de los temas. Me encanta hablar sobre temas evolutivos. Me considero alguien como un poco aficionado a leer sobre la evolución en todos los sentidos, la evolución de la tierra, de los animales, la evolución humana. Cada vez que estudio más la evolución no me queda duda de todo el conocimiento que nos hace falta por entender. Y si tú estudias evolución, entiendes. Y primero, en mi punto de vista, si tú concibes el mundo como un mundo que ha evolucionado, porque quizá por diferentes creencias podrías estar limitado a la posibilidad de que pues tenemos millones de años como seres vivos y que tuvimos un proceso evolutivo para que estuvieramos el día de hoy y que hay prueba científica de ello, pues creo que adquirirás un conocimiento muy especial, sobre todo de cómo, por qué somos como somos, de nuestra función en el mundo o también un poco quizá y es confrontador entender que no somos tan importantes como a veces pensamos, ¿no? Que así como nosotros han pasado millones de especies y que también somos muy frágiles y que las pequeñas mañas que podemos estar agarrando en términos de alimentación, en cuidados del planeta, en cómo estamos extinguiendo a las especies y el balance del mundo, el balance de cómo funciona el ecosistema, pues creo que te va a hacer una persona más consciente y con Jesús siempre tengo estas conversaciones, la verdad es que para mí este episodio es como si hubiéramos grabado una conversación entre él y yo, obviamente más en un formato de podcast, pero no es muy distinta a como él y yo platicamos, siempre entramos, muy rápido conectamos obviamente y muy rápido entramos en conceptos muy profundos, ¿no? No les pasa que tienen a veces esa persona con la que no puedes tener conversaciones triviales, esa persona con la que simplemente no puedes hablar superficialmente, que tienes que tener estas conversaciones tan profundas y para mí esa persona es Yosu y les quiero mostrar este pequeño clip del episodio número 2, adelante. Es un tema que siempre hablamos tú y yo, ¿no? Y que si comprendiéramos cómo está la evolución y la alimentación y cómo hemos evolucionado gracias a la alimentación, ¿no? Podríamos tener todavía un pensamiento mucho más amplio que el que tenemos en este momento. Le hemos dado en la madre en los últimos 50 años al proceso evolutivo que nos ha costado dos millones de años. Ya. Por la mugre alimentación que tenemos. Lo que tenemos que hacer es conciencia de todo esto y procurar, este, las gentes que conocemos el rollo, pues, alimentarnos y a nuestro alrededor, este, promocionar este tipo de alimentación para estar lo más sanos posible. Bueno, pues, ese fue un pequeño clip de este episodio con Jesús Ataraín. Se los recomiendo muchísimo a quienes estén interesados en temas de la alimentación y de la evolución humana. Y el siguiente episodio que quiero platicar también es un episodio con un familiar mío, un tío muy querido, un ser muy querido también, alguien que admiro muchísimo y que además tiene un rol muy importante en mi vida como un ejemplo, como alguien que de verdad me inspira muchísimo para hacer el trabajo que hago en OmniLife y que mucha gente quiere y admira. Y él es Pepe Vergara, él es un gran, gran ser humano, muy exitoso también, es una persona muy exitosa y yo también, además de ser un pariente de mi padre, me gusta pensarlo y sé que es así, como el mejor amigo de mi papá, ¿no? Este, de verdad es alguien que, eh, que comenzó con mis padres, que siempre estuvo al pie del cañón, que siempre está y que es difícil poderles describir en tan poquito tiempo lo que significa para mí y tener este episodio con él para mí es muy importante y quiero compartírselos porque creo que cualquier persona que esté buscando un, eh, una inyección de inspiración y de motivación, eh, creo que pueden escucharlo de alguien que es experto en, en estar constantemente motivado y apasionado por lo que hace. Es de verdad admirable, eh, mi tío Pepe, eh, cómo, cómo, cómo habla y la forma en la que conecta con la gente y algo que, que menciona en este episodio que, que me gusta mucho y se me quedó muy grabado es su concepto del outsider, ¿no? Eh, eh, outsider, perdón, disculpen mi inglés, este, eh, y él mencionaba que, eh, para él es más importante porque a pesar de todo este éxito que ha tenido y que mucha gente lo conoce y, 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 y lo, y lo procura, por así decirlo, pues para él es muy importante ser este desconocido que puede seguir explorando, que puede irse a la calle y platicar con cualquier persona, que puede, eh, tomar una aventura, porque además es un, es un, es un personaje, eh, eh, muy aventurero, eh, que se la pasa viajando y haciendo las expediciones, eh, más interesantes que se puedan imaginar desde bucear, este, agarrar su coche e irse, eh, por carretera a lugares muy remotos, este, etcétera, etcétera. Eh, es alguien que, que aprecia mucho el valor de la gente, aprecia mucho el valor de las historias de las personas y que trata a todo mundo igual. Si algo puedo decirles de Pepe es que trata a todo mundo igual y trata muy bien a todo mundo y para mí es una inspiración, es verdaderamente un ejemplo de esa calidad humana. Y, y bueno, también les quiero dejar con este pequeño clip de este episodio, eh, eh, que creo que también a la gente de OmniLife, eh, que no haya, no lo haya visto, se los recomiendo muchísimo. Entonces, bueno, como lo decía tu papá muy claramente, ¿no? Decía, quieres cosechar, siembra, güey. O sea, no puedes agarrar la cosecha del otro así nomás. O sea, siembra. Si te dedicas más a sembrar que a cosechar, la cosecha viene por automático. Así que, ¿y la siembra qué es? Pues obviamente dar, ¿no? O sea, estar en todo momento compartiendo. Ahora, ¿qué es lo que hay que dar? Tu papá, como siempre dijo, ¿no? O sea, no, no, no voy a darle a quien no quiere. O sea, no voy a darle a quien no lo desea. No voy a darle a quien no quiera hacer el intento. Este, la oportunidad es para quien tiene el deseo ardiente de cambiar su vida. A quien quiera recibirla. O sea, siempre he dicho que me gusta mucho ser Mr. Nobody. En verdad. O sea, Mr. Nobody es como el no ser nadie. Estar en un sitio en donde, por circunstancias, no porque me aíslo, ¿no? Circunstancias, pero de repente estoy en un lugar porque fui a una excursión y de repente me ando paseando por en las calles de un pueblo en donde, pues, no soy nada, ni siquiera lo tengo a la vestimenta de trabajo. O sencillamente ando por ahí y poder sentarme a hablar con el jardinero o con la mesera del restaurante o con el señor o con el policía y platicar y empezar a conocernos y darnos el valor por lo que somos en ese momento. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué les pareció? Otro episodio que quiero compartirles es un episodio con Juan Pablo Pérez. Y, bueno, este es un episodio que yo llamaría muy nerd, muy, muy ñoño. Me encanta. Me encanta este episodio. Juan Pablo, de verdad, era para mí, antes de que entrara a esa puerta, un total desconocido. Creo que conectamos muy bien y para mí fue, de toda la cronología de los episodios, como una de las primeras conversaciones profundas con un desconocido, ¿no? Las demás personas, de alguna u otra forma, pues, eran gente cercana, amigos, parientes. Y esta era la primera vez, de alguna forma, que sentí que había tenido una gran conexión con alguien y habíamos tenido una conversación bastante intelectual, ¿no? Es admirable el conocimiento de Juan Pablo. Creo que caímos en los temas adecuados sobre el aprendizaje, sobre neurociencia, sobre cómo funcionamos. Y me gustaría que le dieran una oportunidad a este episodio porque vale muchísimo la pena. Y les quiero poner este fragmento y ahorita les platico un poquito más. Cuando tratamos el problema vocacional de los jóvenes, no sé qué hacer con mi vida, ¿para qué soy bueno? ¿Qué es lo mío? La verdad es que tu vocación tiene mucho que ver con tu canal de expresión. ¿Cuál es el canal de expresión en el que te desenvuelves mejor, en el que te diviertes más, en el que te sientes más cómodo, en el que eres más creativo? En el que más te apasiona, ¿no? El que más te apasiona. Ahora, la pregunta que cada persona se tiene que hacer es, ¿y tu asombro en dónde está? El mundo tiene tantas cosas. ¿Cuál es la que tú quieres explorar y descubrir? Explorar y descubrir, porque ahí es donde tu atención se va a poner. Yo siento que tiene mucho que ver con explorar, descubrir y no dejar de asombrarte. La capacidad de asombro, ¿no? Sí. ¿Quién puede asombrarse observando a una mosca? No sé, Juan Pablo, ¿quién puede asombrarse viendo a una mosca? Pero bueno, ahorita me acordé de un gran, gran episodio de Breaking Bad, ¿no? Que se trata nada más de una mosca. Pero no puedo estar más de acuerdo con él. Y también, si no me equivoco, Guillermo del Toro, ahora que anda tan exitoso con su película de Pinocchio. Guillermo, también lo tengo muy grabado como una persona que me inspira mucho para decir, siempre hay que mantenerse curioso. Aquel que mantiene esa curiosidad desde niño es alguien que siempre va a estar asombrado con el mundo. Y alguien que siempre va a tener algo que perseguir, que buscar, que apasionarse. Yo creo que la gente que a lo mejor pierde esperanza en la vida, a lo mejor está en búsqueda de un propósito, es porque no está viendo lo maravilloso que es la vida y la capacidad de asombro que uno debe de alimentar para seguirse maravillando con cosas nuevas. Y esto lo mencionamos en este episodio. Y bueno, también me acuerdo de este episodio, algo que me hackeó el cerebro platicando con Juan Pablo, pues fue justo esto, ¿no? De cómo la expresión, cómo el tomar, por ejemplo, clases de arte o tener un desarrollo artístico de expresión, pues está totalmente intrínseco con la forma en la que nuestro cerebro funciona y la forma en la que nos relacionamos con las demás personas y el mundo. Entonces me pareció una forma bien interesante de entender la importancia de las artes o de diferentes formas de expresión en las etapas tempranas del humano y cómo eso se ve reflejado en el futuro de un ser humano como adulto, ¿no? Eso me pareció fantástico. Y bueno, para seguir, porque tengo varias otras recomendaciones que quiero hacerles, voy a ir con otro episodio bien especial. Este es el episodio número 12. El pasado era el 10. O sea, ya les platiqué del episodio número 1, el 2, el 5 con Pepe Vergara, el 10 con Juan Pablo Pérez y el número 12 es con mi amiga y querida Janina Tomasini, que para mí este episodio es bien especial. Este, primero porque quiero compartirles que para mí el podcast de Janina, ella tiene un podcast que se llama Sabiduría Psicodélica, es un podcast que a mí me inspira muchísimo, que ha influenciado mucho a Transmutando y que lo escucho y siempre que lo escucho aprendo mucho de Janina porque creo que lo que ha hecho es fantástico en su podcast y en sus proyectos porque ha hecho más cosas, se las recomiendo mucho. Tiene unos pequeños programas, bueno, capítulos de radio que creo que deben de escuchar ahorita, después de ponerles el clip, les digo cómo se llaman, se me fue el nombre, perdón Janina, pero quiero decirle a Janina no solamente que te admiro y te respeto, pero que además te agradezco mucho pues todo lo que nos has compartido y que me hayas invitado a tu podcast y que hayas venido para mí es muy especial. Y de verdad les recomiendo todo el conocimiento que les puede compartir Janina porque además por su formación periodística tiene una forma de expresarse con tanta claridad, pero al mismo tiempo con tanta ligereza, es tan entrañable y además toca temas bien complejos, muy difíciles de explicar con tantos tabúes y me parece que con seres como ella creo que cada vez hay más personas en este mundo que comparten sabidurías que podrían estar eclipsadas por tabús, como ya lo dije, o incluso contaminadas con percepciones distintas y creo que Janina muestra con mucha claridad y mucha transparencia todo el mundo de la medicina ancestral de una manera muy responsable y además muy a su manera también, porque si algo también les puedo decir a Janina es que no le rinde cuentas a nadie y no está interesada en quedar bien con nadie, bueno por lo menos eso es lo que a mí me transmite. Y eso es bien inspirador y me parece que muy valiente, entonces les dejo este pequeño clip del episodio número 12 con Janina Tomasini. Creo que sí hay muchísimo miedo, o sea sí creo que ahorita hay una pandemia de miedo, además de la otra pandemia, o sea sí creo que hay mucha gente que está vibrando en incertidumbre y es porque lo más duro que nos ha pasado en todo esto es darnos cuenta de que nos vamos a morir. Un día me hablan de un sapo que te cambia la vida, de una secreción de un sapo del desierto de Sonora y me pareció fascinante como nota periodística, ¿sabes? O sea como que dije, ¿cómo que la gente se anda fumando la secreción de un animal? Hay una Janina aquí, hay una Janina acá, hay una Janina que dejó una huella por acá y todo eso es una cuestión multidimensional para mí. Creo que una de las cualidades más nobles del ser humano es justo esa oportunidad que tenemos de transmutación todo el tiempo, ¿no? O sea ahorita tal vez la riegas y sales, pides perdón y todo se cambia, ¿no? Y así podemos todos modificarnos, todos volvernos a reinventar. Bueno, pues el video habla por sí solo, ya lo escucharon. Y déjenme decirles que tiene estos nuevos episodios de radionovela psicodélica en una plataforma que se llama Podimo. Se los recomiendo mucho, de verdad. Todo lo que hace Janina es muy especial y te mando un abrazo muy grande Janina si escuchas este episodio. Bueno, voy a continuar con otro episodio que para mí también fue muy importante y muy trascendental de otro tema bien complejo que estamos viviendo hoy en todo el mundo y es algo que es tan vigente lo que hablamos hace más ya de un año y que hoy en día sigue la complejidad y es el episodio de Paulina Hernández. Hablamos sobre el feminismo. Hoy, por ejemplo, me brincó a la mente todo lo que está pasando en los países del Medio Oriente con la mujer en Irán. Esta mujer que murió golpeada a golpes por no llevar puesto su jihad, su tapado el pelo. Y bueno, lo que anunciaron hace unos días también leí en las noticias que ya el régimen talibán ya le quitó la educación a las mujeres de Afganistán y bueno, tampoco me tengo que ir hasta el otro lado del mundo. Acá en México lo que ha sucedido con las muertes de las mujeres que suceden desafortunadamente más seguido de lo que creo que a veces nos damos cuenta pero que ha habido algunos casos en particular en donde se ha escondido la razón de las muertes de algunas mujeres en el norte, aquí en Jalisco también que bueno, es un tema que no podemos no tocarlo que no podemos dejar de hablarlo que no podemos dejar de hacer preguntas y para mí fue un episodio muy vulnerable porque hice preguntas tontas la verdad no me da pena decirlo hice preguntas tontas sobre qué es el feminismo y si uno puede ser feminista como hombre o no y bueno, a lo mejor no son tan tontas pero son cosas que no todo el mundo se atreve a decir y que creo que debemos de hacer para entender, para empatizar si algo también podemos algo que me ha frustrado mucho escuchar es que por qué las feministas están tan enojadas y bueno, la respuesta es muy sencilla pues vean todo lo que le ha pasado al género de la mujer en los últimos miles de años cómo han sido oprimidas en muchos aspectos de las civilizaciones modernas y cómo seguimos también generando espacios donde no son iguales las oportunidades para ellas y cómo se han tenido que abrir camino y además, bueno, y todo lo que ya mencionamos que es muy delicado pues el tema de las muertes de las mujeres de la violencia de género por lo tanto, creo que hay que más que criticar hay que entender hay que generar empatía y para mí fue muy leccionador el episodio de Paulina, la verdad es que aprendí mucho con ella supe cómo hablar más informadamente de los temas de equidad de género y te agradezco mucho, Paulina por venir a darnos un poquito mucho de tu conocimiento en la lucha de la equidad de género así es que no solamente en la lucha de equidad de género en la lucha de los derechos de las mujeres mejor dicho así es que les dejo este cachito del episodio número 20 con Paulina Hernández adelante el ser feminista o determinarse autodeterminarse como feminista en pleno 2021 sigue siendo un tema de alto riesgo ¿no? de un deporte de alto riesgo porque todavía tiene mucho estigma detrás el feminismo realmente te permite ver un mundo desde otra óptica no nada más enfocado a las mujeres y te permite verlo desde una perspectiva pues de derechos humanos ¿no? de personas adultas de personas con discapacidad o sea es ver el mundo totalmente distinto entonces sí creo que es un tema que se tiene que abrir y que tenemos que buscar la forma de que se ejerza la paternidad y la maternidad de manera igualitaria porque al final del día pues también este es yo creo de las fórmulas más eficientes que podríamos tener para disminuir las brechas de desigualdad al final te das cuenta que en todos los espacios y en todos los ámbitos pues sí hay un machismo muy este muy adentro muy arraigado y muy difícil de reconstruir bueno es difícil pero estamos en la lucha y y o están o apoyamos quienes están en la lucha más bien dicho y bueno gracias Pau porque fue un gran episodio para mí muy importante eh otro episodio que quiero recomendarles es el episodio con Samuel Kishi y especialmente a los cinéfilos eh este es uno tuvimos varios episodios en Transmutando sobre sobre cine y ustedes saben que no solamente es mi pasión sino también mi carrera mi licenciatura aunque no lo crean y bueno pues también para mí Transmutando fue eh este espacio de poder tener estas conversaciones de algo que me apasiona que es el cine y he tenido a invitados increíbles como Iván a Rubén a Estrella y Samuel Samuel Kishi es un gran gran director un gran amigo lo considero un gran amigo este eh un amigo del cine este y y sobre todo eh yo yo pienso que ponganle mucha atención a Samuel porque tiene un futuro muy prometedor en el cine mexicano este para los que no lo conocen él hizo una película que que fue una gran ópera prima que se llama Mari Pepa este eh estuvo muy sonada aquí en Guadalajara sobre todo porque pues él es un director de aquí de Guadalajara y le fue muy 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 bien con esa primera película que hizo de una manera muy indie este para los que conozcan esa expresión en el cine hacer una película indie es hacerlo con bajo presupuesto con con tus propios eh recursos con y y lo hizo muy bien y después de 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 este proyecto o bueno por lo menos de la película que platicamos no estoy tan seguro si me parece que fue la que siguió después de Mari Pepa hizo Los Lobos una película que yo tuve la fortuna de leer el guión desde antes de que se realizara Samuel me me compartió el guión y verla hecha eh para mí la verdad es que me 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 conmovió me me llegó la película es una película muy linda la historia de una madre migrante en Estados Unidos y sus dos hijos pequeños y las adversidades muchas las adversidades que que un migrante eh sobre todo mexicano mexicana y mamá soltera este con hijos este eh atraviesan cuando llegan a un país tan que puede llegar a ser tan frío tan hostil tan pues tan eh separador tan 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 duro con con las expectativas de vida y tan difícil de salir adelante y me parece que es una película fantástica y si la pueden buscar en la plata en cualquier plataforma de seguro debe estar por ahí en Apple TV o en en alguna plataforma de películas mexicanas se las recomiendo muchísimo y además es el episodio más largo es el episodio más largo de transmutando si tienen esa oportunidad de escucharlo completo creo que vale mucho la pena y además creo que es un episodio que tiene que ir junto de la mano con la película es más yo recomendaría que primero vieran la película y luego se echaran el episodio el episodio número 28 para que pudieran complementar y es como si tuvieran una conversación con el director y creo que también tocamos aspectos como muy muy básicos de cómo hacer cine para aquellos que quieran saber más de cómo un director visualiza su película cómo la ejecuta las diferentes aspectos por eso es importante que vean primero la película porque toco sin hacer spoilers la verdad es que traté de mantener el episodio sin hacer spoilers pero menciono hoy esta escena y esto me encantó entonces creo que cuando la vean y escuchen el episodio les va a estimular mucho más así es que les dejo este cachito con Samuel Kishi me he dado cuenta hasta con el paso de los años de la importancia de la construcción de narrativas y las narrativas necesitan reflexión y necesitan y para reflexionar necesitas tiempo apago las luces me acuesto y comienzo a cierro los ojos y comienzo a imaginar que estoy en una sala de cine se apagan las luces se enciende el proyector y se comienza a proyectar una película entonces digo que película me gustaría ver que película me gustaría vivir que me gustaría sentir a veces salgo con con emociones nada más otras veces veo imágenes las películas perduran quedan vivas uno se va a morir y las películas van a quedar vivas pues y es algo bien bonito del cine que el cine es como una cápsula del tiempo exacto el que tú seas una persona sensible y que seas cinéfila eso te vuelve mejor director en todos los demás aspectos de tu vida pues me da mucha risa eso que dijo al final es un comentario muy muy clavado de un cineasta la verdad es que disfruté muchísimo esta conversación este bueno el próximo episodio también es algo que me emociona mucho es un episodio con una persona que conocí por circunstancias en un viaje y que conectamos sobre los temas ambientales y este es el episodio número 29 con Gerardo Pandal Gerardo no sé si lo mencioné en el podcast o la verdad es que no recuerdo y perdónenme pero sí recuerdo las cosas que más me me cautivaron del episodio él trabajó para Al Gore bueno fue una de las de las personas si no me equivoco que ayudó como a compartir este proyecto de una visión más sustentable del cambio climático que Al Gore promocionó durante su campaña y si recuerdan muy bien él sacó un documental ahí se me escapó el nombre del documental ya me acordé es An Inconvenient Truth una verdad una verdad inconveniente y fue un un documental muy muy trascendental en el mundo incluso les diría que antes bueno y él me lo contó Gerardo y no había hecho reflexión de eso pero antes de este documental el concepto de calentamiento global era un concepto muy científico y algo que no se tocaba y hoy en día pues es algo que salen todos los días en las noticieros y lo entendemos muy bien ahora Estados Unidos se está congelando literal se está congelando van muchos muertos hay una tormenta ártica y a mí me sorprende mucho cuando todavía la gente dice ay ¿por qué está pasando eso? o sea es el otro efecto del calentamiento global o sea no porque hablemos de calentamiento global significa que solamente va a ser calor o sea lo que estamos provocando en el mundo son los extremos climáticos y bueno hay toda una explicación de eso que no voy a entrar pero para mí este es un episodio muy especial Gerardo está involucrado en una compañía donde instalan y generan todo un proyecto redondo en comunidades en México de energía eólica que es la energía propulsada por el viento y la verdad es que es muy trascendental la plática y además hay unos conceptos bien profundos de conciencia en la plática y te mando un abrazo muy grande Gerardo porque no he platicado contigo desde el episodio te agradezco por este episodio y les dejo este cachito para que lo escuchen sabemos que las propuestas en lo que yo hago en energía ya con certeza absoluta sabemos que no dañan el medio ambiente que es más económica que genera empleo que distribuye un sistema que lo hace resiliente que emula la naturaleza que no ya sabemos porque no cambiamos los científicos son para mí los héroes y van a ser los héroes del futuro porque son los que levantaron la mano y dijeron por favor detengan esta masacre nos estamos haciendo daño a nosotros mismos todo lo que le ponemos al ambiente al ecosistema regresa a nosotros porque no estamos en el ecosistema somos el ecosistema somos el ecosistema el problema no es que seamos ocho mil o nueve mil o diez mil millones el problema es que seamos ocho mil nueve mil o diez mil millones sin la conciencia de que lo que nos mantiene saludables y vivos es el balance y el equilibrio y tenemos el conocimiento para mantener ese balance y ese equilibrio y si no lo retomamos nos vamos a meter en problemas y yo creo que ya estamos en problemas wow bueno a mi eso me encanta no se ustedes pero que bonito episodio con Gerardo el número veintinueve se los recomiendo muchísimo y bueno voy a ir a quizá y de verdad que no es no lo digo por comparar pero uno de los episodios más especiales de esta temporada y para mi fue muy muy significativo este episodio sé que para mucha gente que lo he escuchado también ha sido trascendental para mi más que un episodio es una clase así lo tengo que decir es como un masterclass este y y de verdad es que además es muy especial porque la persona invitada de este episodio no suele compartir mucho por redes sociales o por contenidos digitales es una persona más de de persona en persona da pláticas por supuesto bueno da cursos de lo que ella hace y para mi que Ana Meyer haya estado en este estudio le dio todo el significado y y para mi fue como decir ya cumplimos ya palomeamos definitivamente una de las misiones de Transmutando que es generar conciencia y este este episodio es magistral de verdad de verdad de verdad sin si tienen todavía dudas de de ver un episodio completo de Transmutando o están viendo este episodio como primer episodio brínquense inmediatamente al episodio número 33 con Ana Meyer porque es un episodio maravilloso y de nuevo quiero decirte Ana muchísimas gracias por 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 estar aquí en Transmutando abrirte eh atreverte a dar eh tu conocimiento y tu sabiduría que es es increíble y la forma no solamente lo que sabes sino además como como lo dices es es de verdad te deja boquiabierto yo yo preferí casi no hablar en el episodio porque creo que cuando le tienes a alguien con tanto conocimiento tanta sabiduría hay que escuchar más que hablar y para mí este es uno de mis episodios definitivamente favoritos de la temporada uno de Transmutando adelante todos los días es qué intención le voy a dar a mi día qué tipo de pensamientos voy a dejar entrar a mi mente qué tipo de creencias voy a sustentar ahora me suman o son basura la semiología te dice nosotros no vivimos un mundo de hechos sino un universo de significados la realidad que te aflige no es la que está sucediendo sino la que tú procesas en tu mente ese proceso de significación es lo que te hace sufrir el dolor va a durar mientras no comprendes lo que necesitas comprender y el sufrimiento va a durar mientras que no lo aceptes no esperes a que el mundo cambie no esperes a que la situación sanitaria se resuelva tú métete un clavado explórate adentro resuélvete tú y entonces no te va a afligir nada de lo que pasa afuera y decir ya es momento de que yo sepa a qué vine a qué vine qué es lo que yo puedo aportar para que este planeta eventualmente pueda encontrar una ruta de mayor armonía ay joles mira nada más escuchar este cachito el sufrimiento solamente va a perdurar hasta que no comprendas lo que tienes que comprender wow o sea la verdad es que digo esto es nada más incluso un cachito o sea no les puedo explicar lo maravilloso que es este episodio quizás si les puedo dar por favor una recomendación de este episodio en particular es que lo tienen que escuchar todo de corrido traten de no de no cortarlo como algunos otros que no pasa nada después al coche escuchas haces ejercicio escuchas este en particular si pueden escoger ahí un ratito de más de una hora para ponerlo y escucharlo con atención se los agradecería muchísimo y se les aseguro pero se los garantizo que que no les voy a fallar con con la recomendación que les estoy haciendo este gracias Ana de nuevo eres eres increíble y gracias por estar aquí en Transmutando bueno cambiando un poquito quizá de mood y voy cronológicamente el siguiente episodio que es el número 34 es un episodio con Gis y Trino para las que no nos conozcan Gis y Trino son sin duda alguno y no lo digo yo lo dice mucha gente por supuesto y están muy reconocidos por eso los moneros más pues más exitosos los moneros más talentosos y más representativos de de Guadalajara y de México diría yo y un y de los más importantes de Latinoamérica y del mundo o sea así así de cañón están Gis y Trino para mí los dos en diferentes momentos fueron muy significativos en mi vida no sé si se los dije bien en 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 el episodio pero por ejemplo Trino hacía sus moneros sus caricaturas para los que no sepan que es moneros son estas caricaturas que por ejemplo puedes encontrar en un periódico y yo me acuerdo de chico este agarrar la sección donde sabía que estaban los las caricaturas de Trino y solamente agarrar los periódicos para ver las caricaturas las tiras las que más me gustaban era cuando hacía caricaturas cómicas sobre mi jefe ¿no? Omni George le ponía con su botellita de producto y bueno eso me encantaba ¿no? ver un monero tan talentoso como Trino este burlarse de mi jefe era algo increíble y además era una burla muy inteligente cero destructiva este en un espíritu pues muy positivo quizá podemos decirlo o sea muy constructivo este que genera picardía y genera polémica pero pero no no destruye entonces a mí me parece que esa es la mejor comedia la comedia intelectual la comedia verdadera y Gis en otra etapa de mi vida un poco más adolescente sobre todo en Facebook que ponían estos posts donde estaban los todos los días te metías a Facebook y en tu muro tu actualización de muro venían me salían porque lo seguía una sola imagen de caricatura de Gis y me volaba la tapa de los sesos los dibujos de Gis me encantaba su humor ácido su humor este como una especie de humor negro pero muy fino este esta descripción del matrimonio este tan elocuente pero tan cotidiana al mismo tiempo estos monos podemos llamarlos abstractos y psicodélicos al mismo tiempo de verdad es que nunca pensé que yo pudiera haber conocido a Gis de la forma que ahora lo conozco que ahora se han convertido en él y su esposa en en personas cercanas a nosotros y que híjoles me encantan y bueno también quiero que vean un cachito porque además es un episodio que se los recomiendo porque se van a reír mucho sobre todo la gente de Guadalajara van a entender muchos chistes locales sobre cómo cómo somos los tapatíos así es que adelante el humor es un caso especialmente curioso porque porque parte de su misión es molestar o sea tiene muchas este tiene muchas aristas el humor muchas muy interesantes pero definitivamente una y es sagrada y es de las cosas más chingonas del humor es pasarse de lanza es la verdad o sea si el humor se deja de pasar de lanza en muchos casos o sea o en una gran parte del humor si es una pérdida humana cómo llegar a un punto en el que el humor sea contestatario pero que no sea ofensivo contra las minorías cómo cómo poder llegar a un punto en el que el humor sea algo que te haga reír de entrada pero que no sea ofensivo contra alguien y ya para terminar quiero decir es más chido el humor cuando te ríes de ti mismo que cuando te ríes de alguien porque entonces en ese momento estás siendo un bullying otro episodio muy significativo para mí salud es con Ramón Morales la verdad es que fue un episodio donde híjoles como que dudamos meter estos temas de repente de Chivas y bueno este episodio con Ramón Morales Ramón Ramoncito Morales es un es un gran ser humano también muchas gracias por atreverte Ramón y algo que nos une fue es la nostalgia de esos tiempos con mi padre Ramón no solamente fue jugador ha sido formador es una una persona de bien de familia alguien que quiere mucho al club para mí era muy importante que quienes son aficionados de Chivas escucharan una conversación quizá del presidente con un no me gusta decirles ex jugadores porque para mí no son ex jugadores son jugadores retirados debemos de cambiar ahí el concepto uno no deja de ser nada más porque deja de practicar lo que hace finalmente siguen estando en el fútbol son gente de fútbol y no son nada ex son 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 este está retirado de jugar pero siguen apasionados por el fútbol así es que les dejo este cachito también les recomiendo este episodio sobre todo a los futboleros y obviamente especialmente a los a los aficionados a Chivas traté siempre de no perder uno de los problemas que les sucede a muchos futbolistas es que se consideran futbolistas y no personas pero cuando logras algo como el caso del campeonato con Chivas es 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 algo que nadie te lo va a quitar es es como tuyo el trofeo es simbólico lo que te queda del campeonato te queda en el corazón de cuentas es algo muy padre y lo vas a lograr puedes ser el mejor entrenador el mejor con táctica el mejor con técnica no sé pero cuando tú le dices a un jugador ve y tírate de cabeza y él va y se tira de cabeza todo ese jugador lo tienes convencido él cree en ti por eso fue y se tiró de cabeza cree en ti entonces respóndele yo les decía a los chavos cuando te pongas la playera de Chivas no te pones una simple playera te pones te pones una historia te pones a tanta gente tantos jugadores que pasaron tantos aficionados al niño del hospital al niño que falleció o sea te pones muchas cosas eso es eso yo creo que es algo importante que si hay que hacerles ver a los chavos también quiero hacer una mención antes de compartirles ya la parte final el último cachito que les tengo preparado pero quiero hacer una mención a varios episodios que fueron también muy significativos para mí y que no no específicamente morir uno por uno porque no no quiero que se alargue tanto este episodio pero que son los episodios que he tenido con los diferentes empresarios de OmniLife para mí el episodio con Roque y Zarife también es especial en los 30 años de OmniLife con Sara con Irma con Ram con Walter con Andrea también tuve a Adrián Macís y Viviana para todos los empresarios de OmniLife que me escuchan por favor échenle un ojo a estos episodios son el episodio por ejemplo el número 30 que fueron los 30 años este el episodio número 43 el número 40 este bueno el de Pepe Vergara que ya lo mencioné también bueno estoy viendo aquí la lista y creo que no se me escapa ni uno y bueno decirles que también en la próxima temporada estamos pensando y traemos unas ideas interesantes sobre hacer más relacionado a podcast con OmniLife así es que bueno ya les platicaré pronto no voy a espolear y por último el último cachito así que quiero que escuchen para ya cerrar este recuento de los 50 episodios de Transmutando los primeros 50 51 episodios de Transmutando es Marisa Lazo este Marisa fíjense que curioso y una vez más me sorprendo sobre el poder del decreto es bien interesante cuando uno decreta las cosas y suceden y dices ay wey aguas con lo que deseas porque se te cumple aguas con lo que deseas porque se te cumple y yo tenía muchas ganas de conocer a Marisa porque yo escuchaba Marisa 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 Lazo Marisa es una empresaria de aquí de Guadalajara de las pocas empresarias mujeres de Guadalajara con un proyecto muy exitoso bueno no es que si de las pocas pero de verdad es que es para resaltar lo que ha hecho Marisa como mujer empresaria y lo digo porque me ha contado como ha sido la primera mujer en cámaras de empresarios y de comercio en una ciudad como Guadalajara en un estado muy de hombres muy ranchero muy de hombres por así decirlo y tuve la fortuna que dije tanto quiero conocer a Marisa que la terminé por conocer en el lugar de los lugares más especiales que fue en el programa de Shark Tank hemos hecho una amistad muy linda este a partir de de haber convivido y otras cosas que se han derivado de esta amistad tan linda y a la cual estoy muy agradecido Marisa y que hayas venido también a mi podcast lo hizo muy especial a mucha gente le gustó tu podcast Marisa y quiero también resaltárselos así como le recomendé el de Nelly el de Paulina creo que también para toda mujer que quiere escuchar en la voz de alguien que se abrió camino en el mundo empresarial y que además tiene una empresa no solamente exitosa porque no se trata de hablar de empresas exitosas como si generaran mucho dinero se trata de hablar de empresas exitosas que además tienen una filosofía que tienen valores que tienen un propósito que no nada más es la generación y la acumulación de lo material que tienen un proyecto lindísimo una fábrica que apoyan a las mujeres es una pastelería muy muy exitosa aquí en esta región del país y además deliciosa o sea si algo tiene marices que nunca falla o sea de verdad tú compras las galletas que te gustan y siempre saben igual este compras el pastel que te gusta y siempre sabe igual igual de rico y creo que todo esto tiene que ver si soy muy creyente de las energías y cuando uno le pone tanto amor a las cosas creo que hasta las cosas saben mejor escuchen esto este episodio número 45 de Maris Alas parte de mi propósito en la vida es inspirar a otras mujeres y bajarle las culpas a las mujeres bajarle bajarles esos miedos si te diría así como dos ingredientes que me han ayudado a transmutarme tantas veces en la vida y a crecer es uno es tienes que estar como muy consciente de tu ego porque el ego es un enemigo que tenemos al principio de nuestra carrera a la mitad de nuestra carrera y al final y la otra y este y el reconocer que siempre que siempre o sea que no es lo mismo salita de tu zona de confort y siempre digo que mi frase favorita es del Dalai Lama y dice la generosidad genera abundancia entonces si quieres si quieres que te vaya muy bien si quieres tener mucho tienes que compartir o sea la mejor es una fórmula infalible entre más ayudas a alguien entre más le echas la mano entre más comparte entre más te da gusto que le vaya bien al otro entre más te regocijas por el éxito del otro entre más hay mil maneras de compartir no tiene que ser dinero coincidirás conmigo que es mucho más satisfactorio como líder o como empresario el pensar que has jalado contigo y que la gente ha crecido contigo no nada más que yo me paré aquí arriba y yo solo brillo y todo me va bien a mí bueno está padrísimo este episodio Marisa es una buscadora es una persona tan transparente y que irradia tiene un carisma radiante y que y que comparte y que además es una apasionada de compartir este y bueno este episodio se lo recomiendo muchísimo y bueno le recomiendo todos los episodios obviamente pero esto fue pues una selección de de parte de nosotros para ustedes para que pudieran conocer pues un poco más a detalle todo lo que ha sido esta primera temporada y y bueno voy a llegar ya a la parte final de este episodio pero sin antes terminar quiero agradecer de corazón a toda la gente que está involucrada con Transmutando y también para que ustedes sepan toda la gente que está detrás de que un episodio salga por supuesto algunos de ellos este lo han hecho con con mucho cariño y todos lo hacen con mucho cariño y con mucha pasión este y bueno yo hasta estoy sorprendido de la lista porque son un montón este pero primero que nada especialmente a Mitch por es nuestra productora del programa muchas gracias Mitch por la paciencia y por estar ahí empujando para que salgan los episodios y todo lo que haces por Transmutando muchas gracias este obviamente a todo el equipo de producción a Toluco a Omar a Ricardo a Chuy a Juan Pablo que que han estado involucrados en el aspecto de producción y que también este se avientan largas horas aquí en el estudio y salimos tarde porque la mayoría de las veces grabamos en la noche porque es cuando cuando puedo para los que digan ay a Mauri no trabaja bueno si trabajo nomás que lo hago en la noche sabes este ese es mi tiempo libre sacrifico horas de sueño y también el equipo de producción este gracias chicos Álvaro Arce que nos ayudó con la musicalización que es esta cancioncita que escuchan cuando empieza el programa a Dogma Studio a Shoshi que nos hizo todo el el branding de Transmutando y que se aventó pues una de las frases que más me gusta de Transmutando sin miedo al cambio muchas gracias gracias Shoshi no sé si haya escuchado episodios pero le vamos a mandar este para que lo escuche este al Conejo que nos hizo esta maravillosa entrada este todos los intros y los gráficos animados también quiero agradecer emocionante a Luis Magaña a Jimena y a todo su equipo de trabajo que son quienes nos han ayudado con varios aspectos de promoción y de y bueno también de fotografía con Lalo muchísimas gracias también a Eduardo Domínguez que aquí está y que sabemos que es nuestro escucha más exigente si se queda es porque le gusta y si se va es porque no está tan bueno el episodio entonces este es bueno tener un termómetro este en todo mientras sucede en tiempo real este y bueno también a Valeria que nos ayudó con las fotografías este de la campaña este y a Teresa y a Abraham que también han sido colaboradores muy importantes Abraham que no necesariamente debería estar aquí en los episodios pero que siempre se viene y es un entusiasta de ayudar a Transmutando muchísimas gracias y bueno quiero no me voy a poner sentimental pero también quiero decirles que este va a ser el último episodio en este estudio este estudio que se llama Rampa 4 que me han escuchado mencionarlo varias veces es un estudio que está aquí en Guadalajara es un estudio que está en una casa de un proyecto que inicié en el 2015 si no me equivoco que se llama Rampa 4 que yo siempre lo vi como un colectivo de muchos proyectos por aquí en algún momento tuve mi oficina este por aquí también hubo varios proyectos de conciencia ambiental se convirtió en una galería de arte en un momento este para impulsar jóvenes eh eh artistas emergentes y de aquí arrancaron algunas carreras de algunos artistas también por aquí pasó pues un estudio de producción que fue Origen el cual se convirtió en este estudio junto con Semillero Semillero Estudios son los estudios de un gran amigo que también estuvo en un episodio aquí que se llama Álvaro Arce y en conjunto hicimos este estudio lo diseñamos la verdad es que Álvaro pues puso todo el know-how realmente quien más cariño y esfuerzo le echó para construir todo esto fue Álvaro y te lo agradezco mucho Álvaro porque estuvo aquí basado sus estudios él es un productor y diseñador sonoro y tiene ahora unos grandes estudios y si no me equivoco para él fue muy importante este espacio y luego obviamente creció y necesitaba otras cosas y se dejó de utilizar este estudio para semillero y fue cuando de alguna forma pues empezó transmutando entonces también agradecerle Álvaro y deben de saber que este estudio está construido en donde era la carpintería de mi abuelo porque en esta casa vivían mis abuelos y entonces pues es un estudio muy significativo para mí porque se hizo con todo el amor y todo el cariño para mí este espacio en particular el hecho de que transmutando se transmita desde donde fue la carpintería de mi abuelo mi abuelo era un gran carpintero pues ya se podrán imaginar lo que significa para mí y bueno la casa está transmutando es momento de que Rampa 4 como proyecto colectivo y los estudios de transmutando nos vayamos a otro lugar este con mucha tristeza pero también muy agradecido con la vida porque este fue un gran proyecto para mí y este y es momento de despedirse porque también hay que aprender a desprenderse y este y y hay que hay que dejar atrás y y no crean que se me olvida porque también los voy a agradecer y que también estaban aquí de casa son los chicos de Tectopia Tectopia es un proyecto es un emprendimiento que empezamos hace unos años con puras ideas bien locas como hacer como hacer un cerebro para toda la información de Chivas y quiero agradecer a Pablo Garibay por todo el trabajo mira aquí estás todavía Pablo y a todo su equipo de trabajo a Santiago a O'Hara a Marvol este a todos los chicos que de repente entraban nos ayudan nos ayudan a diseñar cosas este y bueno con los que todavía no tengo tanto relación porque ya llegaron después pero especialmente a ellos porque también sé que les está costando trabajo dejar este espacio tan bonito de trabajo porque es maravilloso Rampa 4 es muy verde y la casa está bien chida la dejamos muy chida este pero también nos hayan ayudado muchísimo transmutando muchas gracias Pablo este y bueno pues nos despedimos de la mejor forma de este estudio con un gran episodio con una gran primera temporada quiero también decirles que va a haber una pausa de episodios de transmutando porque nos vamos a reinventar nos vamos a transmutar tenemos que encontrar un nuevo espacio este para transmutando y no se preocupen bueno no creo que se preocupen pero lo digo como en voz alta no te preocupes a Mauri no se preocupe el equipo de trabajo ya hay planes para el siguiente estudio de transmutando y además no solamente va a ser para transmutando mi idea es que que varios programas pueden venir a grabar porque hay una demanda últimamente de podcast obviamente y vamos a hacer un estudio increíble vamos a tratar de aprovechar todo lo que hay aquí o sea esto no se va a la basura por lo contrario vamos a tratar de rescatar todo lo que hay aquí porque este es un gran gran estudio este los materiales que podamos rescatar lo vamos a rescatar pero si vamos a a evolucionar nos vamos a transformar tengo ideas nuevas tenemos ganas de hacer algo distinto y si algo les puedo decir es que este programa o este podcast tiene que tiene que cambiar tiene que evolucionar tiene que transmutarse no estoy en el camino de estar estático y queremos hacerlo mejor entonces también va a haber quizá algunos cambios en formato ya les contaremos pero que si ojalá y no los pierda en este en esta pausa que habrá porque haremos algo totalmente diferente y muy pronto sabrán de la segunda temporada de Transmutando así es que de todo corazón de nuevo muchísimas gracias para mí ha sido una experiencia increíble esta primera temporada y y no voy a ya a decir más como si no fuera a hablar con ustedes o que me escuchen en el futuro simplemente decir hasta pronto y gracias por estar en Transmutando sin resistencia al cambio nos vemos en la segunda temporada éxitos y felices fiestas feliz año nuevo y por último quiero dedicarle este episodio a mi abuela Berta que trascendió hace unos días rodeada de mucha luz y que le quiero dedicar este episodio especialmente a ella les mando un abrazo muy grande éxitos gracias por escuchar este episodio de Transmutando ¿qué piensas de los temas que discutimos? nos encantaría saber cuáles son tus comentarios comenta nuestros videos y comparte si no estás suscrito ahora es una gran oportunidad para hacerlo cada semana tenemos un episodio nuevo al suscribirte estarás enterado de todos los estrenos y por supuesto si nos dejas un like estaremos muy agradecidos contigo gracias de nuevo por escucharnos gracias